Bueno, Silvia, te escuchamos. A ver. Mirá, Eduardo, bueno, hoy te traje algunos datos que tienen que ver con jubilados para ver, para poder hablar un poco de qué temas están en danza en materia previsional ahora que se viene una nueva gestión en economía y donde este tema está tan vinculado, ¿no? Porque tiene que ver con el gasto fiscal y con la recaudación, obviamente. Y, por supuesto, el tema de cómo le va a los jubilados vinculado con la inflación y cómo le va a los asalariados, también a todos los trabajadores, pero en el caso de los jubilados, que en el sistema general es, de alguna manera, simple evaluarlo porque hay una movilidad y un índice de movilidad. Recordemos que se dio un incremento nominal en junio y se tiene que dar otro en septiembre. Te hago una preguntita. Sí. ¿La fórmula atada a la inflación era la del gobierno de Macri o este? Era la anterior, la fórmula que contemplaba. La inflación. La inflación. La fórmula tenía un índice que combinaba en un 70% la inflación, o sea, del índice de un trimestre, vos considerabas el 70% y le sumabas el 30% de una variación de un índice salarial. Imagina, podríamos hacer después la cuenta cuánto cobraría hoy un jubilado con la inflación de hoy. Claro, pero el tema ahí, tenés un tema, un desfasaje temporal, porque vos vas mirando la inflación pasada. Sí. Y en el caso de esa fórmula en particular, vos mirabas la inflación con seis meses de atraso. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un escenario de inflación en alza, que es como tenemos hoy y de una manera bastante acelerada, un ritmo muy acelerado, cuando a vos te compensan por la inflación de hace seis meses, te van a dar un índice bastante menor a la inflación que tenés hoy. ¿Y hoy con qué te compensa? La de hoy te compensa con una mezcla de cómo le va a la recaudación de impuestos que tienen como destino financiar las prestaciones de la seguridad social, como el IVA, el impuesto al cheque, combustibles, por ejemplo. Se mira esa recaudación dividida por beneficiarios del sistema y también salarios. En este caso es mitad y mitad, la mitad de la recaudación y la mitad del índice de cómo le fue a los salarios, que en el caso de septiembre se va a estar mirando cómo le fue entre abril y junio. Ahí vas a tener más o menos un ocho y pico por ciento solo de salarios y a eso va a haber que sumarle este índice de recaudación, que es un poco más complejo, ¿no? Antes era más fácil calcularlo con inflación y salarios, ahora hicieron una fórmula bastante más compleja, no hay datos tan transparentes, digamos, que todos podamos conocer y a partir de ahí hacer la cuenta. Bueno, inflación de seis meses y esta de cinco. Te diría que con las dos fórmulas, si vos tenés un escenario de inflación en alza, es muy difícil que termines beneficiando a los jubilados, ¿no? En el caso, no sé si tenemos unas placas, pero hay unos datos que te marcan qué pasó hasta ahora con el poder adquisitivo de los haberes previsionales. En lo que va del año, lo que podemos medir... Es una vergüenza, ahora vamos a hablar en un ratito, vemos la placa, pero tantos números que no hicimos a tiempo. Es una locura. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que se le paga a un jubilado. Es una vergüenza. Bueno, 37 mil... No, no, 37 mil pesos en bruto. Vos sabés que... A ver, yo te digo, Mar del Plata, vos pensás en adultos mayores, ¿no? Decís, bueno, no se los ve, no se los ve. Vas a comer y no ves adultos mayores comiendo porque cómo pagan un cubierto de 5 mil pesos si le pagan 37. Ganaron mucho más, no ganan, le pagan 37. ¿Cómo hacen para sentarse a comer una pizza? No te digo mucho más. ¿Cómo hacen? Andá a tomar el té con una torta. 1.500 pesos, ¿te crees que no lo piensan? Lo están haciendo los números, dicen, somos 2, 3 mil pesos y no, y llegar hasta ahí. Son, la verdad... Qué gran estafa la jubilación de reparto en Argentina. Qué gran estafa, Silvia. Lo digo yo, quedate tranquilo. Es una gran estafa. No puede ser, viejo, que paguen lo que le pagan. Además, aparte, lo que se recauda, que pagamos todos nosotros, va repartido no solo al jubilado, ¿no? ¿A quién más, Silvia? Bueno, es un tema que hablamos muchas veces acá y que tiene que ver con el pago de planes, el pago de moratorias previsionales, por ejemplo, que el problema dónde está, en que en el origen de todo esto no hubo una evaluación. Bueno, a ver cuánto recaudamos para las jubilaciones, de qué manera se financian, cuáles son los aportes, las contribuciones, los impuestos que se dirigen a estos pagos y cómo va a sostenerse eso en el tiempo. Bueno, esa evaluación que es de mediano y largo plazo no se hace, no se hizo en su momento, en el origen y surgieron a partir de los años, lo hemos hablado hace poco, la semana pasada incluso, porque una novedad con respecto a una renovación de plazos para poder ingresar a una moratoria. Y si bien todo eso, bueno, obviamente tiende a incluir a personas que si no... Pero incluye y tenemos la misma torta o menos de aportante, o sea que tenés menos presupuesto para pagar a quien aportó efectivamente. Porque no se incluyó una evaluación de, a ver, vamos a ver de fondo un poco cómo está el sistema, cómo se está financiando y qué recursos tiene. Mirá, Silvia, ¿sabés qué dijo Massa en las últimas horas, entre otras cosas? Le digo a usted, Silvita lo sabe, le digo a usted, dijo, voy a buscar conseguir orden, o sea que hay desorden, coordinación, o sea que hay descoordinación, y planificación. Esto que acaba de contar Silvia en relación al jubilado, está claro, no han planificado. ¿Qué populista? ¿Qué querés? Vení, mi amor, vení, vos no aportaste, no te preocupes, vení que te merecés jubilación. Usted, señora, nunca aportó. Venga, venga, no hay problema, después vemos cómo lo arreglamos, la gilada va a seguir. Es así como funciona, sin planificar. Vos lo dijiste muy bien, ¿cuánto cuento? 10 pesos, bueno, puedo repartirle un peso a cada uno, son 10 personas. No, acá suman 20, bueno, vemos cómo hacemos. Y así funciona, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y lamentablemente el tema de la inflación también te produce un ajuste que obviamente no es que comunicas, bueno, le recorto tanto nominalmente a los jubilados, como alguna vez pasó, sino que la propia inflación se encarga de hacer ese trabajo. Aparte te ponen una formulita, un ajuste, pero sin considerar cuántas son las personas beneficiarias, porque siguen sumando con la misma cantidad, insisto, no la misma, menos aportante. Con menos aportante. Sí, la economía informal está creciendo a una velocidad infernal. Entonces, tenés menos aportante y más que le están regalando platita, no le digo a usted jubilada, le digo al otro, regalá, tomá, marcha tuti, y bueno, y así estamos, sin planificar. Repasamos los títulos de las 10 de la mañana, después tengo mi editorial, no se la pierdan. Primero los títulos, vamos. A esta hora de la mañana.